Bueno, buenas tardes a todos y a todas a la sesión número 199 de Club de Lecturas. Para ti que eres nueva con nosotros, Katia, decir que ya llevamos más de seis años con esta movida y que ahora ya estamos en fase de agora global. Hemos pasado de la fase de pequeño Club de Lecturas de aquí a la vuelta. Y ahora estamos a una macroescala que ya veremos a ver hasta dónde llega. Lo que sí que hoy es una demostración de que la gente está conectada desde sitios muy distintos. Y antes de pasar la palabra a Silvina, que va a moderar la sesión, pues pediría que cada uno de los asistentes diga brevemente su nombre y desde dónde se conecta. Así Katia sabe desde dónde estamos. Empezando por Federico. Hola Katia, gusto en conocerte y a todo el grupo. Gusto en conocerlos. Mi primera reunión. Federico López, colombiano de nacimiento y vivo en Orlando, Florida. Fantástico. Gracias, Federico. Silvina, que me suena conocido su apellido. Bueno, yo soy Silvina Ponceauzon, soy argentina y vivo en Argentina. Además pensé que para este tema de tus cuentos, que son tan enfocados en el mundo familiar y relaciones de padres e hijos, pues lo mejor era que moderase esto mi hermana. Walter Marín. Walter Marín desde Cali, Colombia, norte de Sudamérica. Lexi Orozco. Hola, Lexi Orozco, conectadas de Santiago de Chile. Un gusto de verlos a todos y todas. Muchas gracias, Lexi. Chantal Benet. Hola, yo estoy aquí en la Navata, que pertenece al municipio de Galapagar, en la Sierra de Madrid. Y nada, aquí estoy. Soy vecina, amiga de Jorge, y nada, y aquí estamos en el veranito de por acá. Así que pasando un poco de calor, pero bueno, bien, aquí estamos. Pero de origen mexicano, ¿no? Ah, sí, sí, perdón, perdón, se me olvidó decirles. Claro, yo soy de origen mexicano. Exactamente. Perfecto, gracias, Chantal. Alberto. Hola, ¿qué tal? Alberto, desde Buenos Aires, Argentina, sur de Sudamérica, y con mucho frío. Y con mucho frío, sí. Fantástico. Recuérdame tu nombre, Santiago. Santiago. Sí, sí. Sí, yo estoy aquí, aunque vivo, como sabes, en Madrid. Este fin de semana he venido al pueblo donde nací, que es un pueblecito de la sierra de Burgos. Se llama Barbadio del Pez. Y me acompaña mi mujer, que se presenta ella, que es argentina. Hola, yo soy Florencia, soy argentina, soy madrileña, y estoy acompañando a Santiago en su pueblo de Burgos. Muy bien, pues mucho gusto. Y Tania, no sé si nos escuchas, Tania. Justo apagaste el micrófono, pero bueno. No se te escucha. Pues nada, luego por el chat, dinos de dónde te conectas. Pues nada, Katia, muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra a mi hermana, que es quien va a moderar esta sesión. Y nada más, Silvina, te dejo a ti. Bueno, esta es la primera vez que voy a moderar, y justo no es un libro de ensayo, con lo cual es un libro de ficción, y tenemos al autor, así que no sé muy bien si es el estilo que esperamos que suceda. Pero bueno, me parece que va a ser más interesante escuchar las preguntas y las respuestas, pero voy a hacer una breve introducción. Katia nació en Perú en 1977, y después vino a Buenos Aires a hacer una formación en escritura creativa con María Negroni, y vive actualmente en Buenos Aires. No sé si ahora está en Buenos Aires, porque había sido a México por la presentación del libro. Escribió libros de cuentos y también una novela que se llama Nunca sabré lo que entiendo, también un libro infantil. Y este libro que nos convoca, que se llama Geografía de la oscuridad, que fue publicado el año pasado, me parece. Y yo me enteré sobre, yo no la conocía, Katia, me enteré sobre Katia y su libro en una nota que salió en un diario argentino sobre si era que existía un nuevo boom de la literatura latinoamericana, pero ahora liderado por mujeres, porque bueno, en los años 60, 70, se hablaba de un boom donde estaban García Márquez, Vargas Llosa y otros autores, como fue el autor de la muerte de Artemio Cruz, bueno, diferentes autores latinoamericanos, pero todos hombres, y ahora había un gran éxito de ventas en particular, y también de prestigio a través de premios, etc., de escritoras mujeres. Entonces me resultó interesante, y por otro lado me resultó interesante la temática de este libro, que es mirar la relación entre padres e hijos, principalmente hijas y madres, pero más que nada padres, pensado desde un punto de vista bastante amplio de lo que significa la paternidad, no solamente la paternidad biológica, también aparece un sacerdote en una de las historias, también aparece Papá Noel, y son historias que, como dice su nombre, tienen bastante oscuridad, que leí en una entrevista que se le ocurrió el título, en base a una imagen de la Tierra, una imagen satelital, donde había grandes partes oscuras, y bueno, más que ir a una descripción del libro, o de los cuentos, me parece que es más interesante ir haciendo preguntas, hay algunas preguntas que fueron de distintas personas, y otras que se me fueron ocurriendo a mí, y a mí algo que siempre me atrae es cómo es que surge la idea de un libro, y también cómo es el proceso de escritura, así que si Katia quiere contar un poco de eso, podemos empezar con eso. Sí, muchas gracias Silvina, y a Jorge por organizar este club de lectura, pero también a cada uno de ustedes, Federico, Walter, acá me los anoté, a Santiago y Florencia, a Alexia, a Tania, a Chantal, a Alberto, y a Jesús Alberto, que están reunidos hoy un sábado, en horario raro me imagino, para conversar de un libro en específico. Bueno, me tardó muchos años darme cuenta de que un libro de cuentos debe responder siempre a un concepto. Es quizás como un error, o un desliz, creer que uno ha juntado cierta cantidad de cuentos, le dedica toda la escritura. Entonces, así fue Silvina, en mi caso, que tuve el título, y luego me dediqué a hacer un libro de cuentos ad hoc, respondiendo a mis propias preguntas o dudas sobre el tema relaciones y familia. Pero el título no remite demasiado a la paternidad. ¿Tuviste primero el título, o el título junto con esa idea de ver las relaciones? Es que el título no necesariamente tiene que responder así de literal al tema, ¿no? Porque ahora estuve en México y hay un título, por ejemplo, de un libro que es Padres y Madres Autoritarios. Yo no sé si quiero leer algo que... Está bueno el libro, pero ese título es literal. Más bien, quería descorrerme de un lugar de obviedad, de hablar un... Los padres son una geografía, los hijos también lo somos, ¿no? Son un cuerpo, ocupan un espacio, una entidad, y se de oscuridad es porque hay luz, ¿no? Entonces, quería hacer una cosa como vista desde arriba, ¿no? Una imagen cenital. Quizás no tan dramática, pero una imagen cenital. Así. ¿Y cuánto tiempo te llevó? O sea, primero partiste de esa idea y después empezaste a escribir. ¿Y cómo es que van surgiendo las distintas historias? Sí, fue un... Yo me voy poniendo como trampas en el camino para no repetirme. Entonces voy probando primera, segunda, tercera persona. Voy probando títulos, voy probando qué personajes. Estoy así como llena de papelitos que pego y voy como armando un rompecabezas. Muy libre, ¿no? Porque creo que hay un momento de mucho control en la escritura y luego hay un momento en que hay que perder el control. Y es permitir que los textos avancen por sí solos. Entonces yo paso por una etapa de mucha obsesión y luego de mucha entrega. Y así fueron surgiendo. Entonces, de hecho, el primer título de Los pulpos tienen tres corazones, ese fue el primer cuento en realidad. No suele ocurrir que lo que uno escribió primero quede como primer cuento, pero en mi cabeza tenía muy clara cómo iba a ser la estructura. Y de hecho, en páginas de espuma eso no se cambió. Quedó así como la escritura que yo había propuesto. No sé. Porque había un sentido en que los cuentos fueran en ese orden, ¿no? Y este, porque al momento de editarlo te pueden cambiar el orden de los cuentos. Por supuesto, sí, sí. Pero el editor también cuando se da cuenta que el orden quizás está bien, no va a meter mano si le parece que está bien así, ¿no? Ahora, en algún momento, me parece, en alguna nota hablabas de, este, justamente como de la vida de los personajes y recién un poco lo mencionaste, que primero sos muy obsesiva y después dejas ir, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace cuando es un libro de cuentos que hay tantos personajes? Porque no es que hay algo que los une, sino que son personajes sueltos. ¿Cómo se hace para uno poder meterse en esos personajes cuando hay una gran diversidad? O sea, ¿cuánto tiempo lleva eso? De meterse en una historia, en otra y así. Bueno, es un trabajo contra la propia candidez, digamos, y contra la propia inocencia. Quiero decir, hay que probar mucho y entregarse a la posibilidad de que todo esté fracasando todo el tiempo, ¿no? Hay mucha reescritura. O sea, uno puede tener una idea de un boceto, pero así como la pintura, el trazo, corrige el trazo anterior, así es el trabajo de escritura, ir ajustando el entramado, ¿no? Siempre pienso, yo no pinto nada, no canto nada, pero siempre pienso que se parece mucho a los otros oficios manuales y artesanales, en los que primero hay que hacer la horma, luego medir el pie, luego volver a medir el pie, como luego viene el trabajo de entablillado, de buscar el mejor cuero o el mejor ecocuero. O sea, yo me preocupo mucho por pensar primero la horma, como el gran boceto del cuento, de los personajes. Me preocupa mucho que hablen naturalmente, que hablen bien uno con el otro, o sea, que aunque haya discusión o pelea, no se vayan tirando puertas ni rindiéndose al diálogo, sino que haya un diálogo posible, ¿no? Porque es en el diálogo donde se prueba la valía de una escritura. Hay muchos escritores que no dialogan porque el diálogo es lo que más cuesta, pero el diálogo es lo que en realidad te prueba la personalidad de un personaje, te prueba su pasado, ¿no? O sea, casi como que es un guión, parece, o una obra de teatro, pero convertido en cuento. Sí, pero nunca lo pienso en guión o en obra de teatro, porque no son mis territorios, digamos, pero sí con esa idea de movimiento, sí, Silvina. O sea, textos creados en la boca para la medida de la boca de unos personajes, ¿no? Que solo pueden ser ellos. Entonces siempre estoy probando cómo hablan y me preocupa que hablen distinto, que no se superpongan las voces, que no se imiten, o que no hablen como yo. Está bien. Acá hay unas preguntas que recibimos de alguna de las personas. Uno de los que hizo unas preguntas es Walter. No sé si querés hacerla. De acuerdo. Buenas tardes. Hola. La pregunta se refiere fundamentalmente al tema del silencio en la literatura. En cuanto a que se dice que la literatura la conforma lo que se dice y lo que no se dice, o lo que es lo mismo, lo que se dice y los silencios. En sus cuentos se tocan muchos personajes, muchos temas, se dicen muchos temas. Hay también silencios. Puede hablarnos unos momentos sobre sus silencios cuando escribe y que están muy relacionados directamente con lo que en una entrevista usted comentaba de que cuando escribe no se trata de decirlo todo. Y por lo tanto, el escritor establece un diálogo implícito con el lector al no decirlo todo. Porque dice cosas, pero obliga con los silencios a que el lector se pregunte cosas. Ese es el sentido de la pregunta. Gracias. Sí, gracias a ti, Walter. Sí. El silencio, miren, es como en la música, ¿no? Para que la música exista es porque hay silencio también. Y yo creo eso cuando en la escritura. ¿En qué sentido lo creo? No quiero usar un término exagerado, pero es como no abusar de la generosidad de quien lee, sino más bien permitirle entrar. En los textos nos quedamos o somos expulsados de ellos porque o no se nos da mucho y tenemos que adivinar todo el tiempo, o se nos da demasiado y estamos quizás abrumados de explicaciones. Entonces, un aprendizaje en la larga vida de una escritura es saber callar a tiempo, ¿no? Es regalarle a los lectores, las lectores, los espacios en blanco que quedan para que uno pueda ir completando. Entonces, hay silencios, por ejemplo, en la elección de no poner adjetivos, ¿no? Es un libro poco adjetivado. Hay silencio en la decisión de no poner guiones para que cada quien se entrene en quién está dialogando, quién tiene la voz parlante ahora, ¿no? Entonces, son decisiones que yo iba tomando que, por un lado, sabía que quizás me alejen de algunos lectores, pero por el otro, quien lo pueda reconocer como un gesto de amor es un gesto de amor cabal, ¿no? No dar todo masticado en el corazón del lector, sino que cada quien vaya completando o imaginando lo que pueda o desee. Bueno, hay una... Ah, adelante, adelante. No, y pensaba que el silencio tiene que ver con las elipsis, ¿no? En el cine son muy claras las elipsis, en el teatro también, ¿no? Se va el fundido a negro y uno sabe que se empieza desde otro lugar. Pero en narración, a veces, las elipsis son mínimas. Y yo quería que este fuera un libro de elipsis y de puntos seguidos. O sea, tenía muy clara la idea de la puntuación para lograr cierto efecto de trepidancia que me era importante para sentir vorágine, ¿no? Una familia vórtice que como que te arrastrara en el lenguaje y a la vez te diera las pausas y los alivios del silencio. Algo así. Gracias. Bueno, muchas gracias. Había también una pregunta de Jorge sobre justamente el lenguaje descarnado. Bueno, yo quería comenzar diciéndote, Katia, que, bueno, me gustó mucho los cuentos. Algunos me resultaron más arduos que otros. No salí de ninguno con una sonrisa y con un optimismo atómico. Más bien salí como un poquito perturbado. No sé si es que soy pelimasoquista, pero me gustó. El tema es que me hizo acordar también de un profesor que yo tuve en la escuela primaria. En sexto grado se llamaba el profesor de Grefg. Y que tenía una idea muy clara que nos transmitía, que es que hacer oraciones cortas. Claro, con esa obsesión de hacer oraciones cortas, tú vas recortando, escribes una cosa y de repente dices, no, este adjetivo sobra, este artículo sobra, este elemento sobra. Entonces, yo me imaginaba a ti escribiendo oraciones que luego, no sé si tuviste al profesor de Grefg, pero empiezas a recortar como en un proceso extractivo, como casi como una escultura. Porque me da la sensación de que es un lenguaje que intenta ser así, como lo que tú dices, no decirlo todo, es casi telegráfico a veces, es como una síntesis. Le da mucha dureza, para mi gusto ese estilo. Yo lo llamo descarnado. Dejas las oraciones en sus huesos, diría yo. Y el resultado es un poco brutal, en el sentido de que raspa cuando lo lees, pero te engancha también. Y yo no sé cómo es tu evolución, si esto es una novedad en esta obra respecto a las anteriores, porque no las he leído. Y quería preguntarte hacia dónde piensas llevar tu lenguaje en futuras obras, porque me parece que te importa muchísimo el tema de la forma. Es decir, ¿cuáles son tus ideas sobre el futuro de tu escritura? ¿Dónde la imaginas? ¿Dónde la quieres llevar? No sé si corresponde que yo lo diga, pero yo estaba muy preocupada porque el lenguaje estuviera vivo todo el tiempo. Y la única forma que tenemos de hacerlo vivo es volverlo a gramatical. No puede ser colegial, no puede ser primaria, no puede ser sujeto verbo predicado todo el tiempo, ¿no? Entonces, para que... Y al mismo tiempo, los dos extremos son malos en ese sentido, ¿no? Ni tan transparente que se pueda nadar ahí y no haya ninguna amenaza, ni tan turbio que te expulse el texto, ¿no? Era muy difícil calibrar. Y no es que yo escribe y vaya podando y tachando, porque yo quiero escribir para alguien, ¿no? Yo quiero escribir para otros. Siempre estoy pendiente de que esto va a ser leído y que la otra persona tiene que poder entrar. Entonces, quiero que sea una puerta abierta. Pero sí ocurría que yo que me daba cuenta en la edición que este lenguaje iba a ser así. Porque la literatura no puede ser más sencilla que la vida, ¿no? Es igual de compleja, es igual de ríspida muchas veces. Entonces, había una búsqueda, una equiparación, que yo sé que es imposible, pero había una búsqueda. Pero esto cambia respecto de mis libros anteriores, sobre todo, el libro que cambia mi escritura, que yo siento que cambia, que es así. Siempre, todos como escritores y escritoras, tenemos el libro en que sabemos que la escritura cambió. Y a mí me pasó con aquella iceberg, ¿no? Que fue después de los duelos de mis padres o de la maestría aquí. Ahí algo cambió en mi lenguaje o en mi forma de entender la vida o mi propia adultez, ¿no? Y en Geografía de la Oscuridad pasó otra cosa, que era una obsesión por el lenguaje, ¿no? No solo trama, sino lenguaje. Pero porque a mí me interesan esos libros, me interesan los libros del lenguaje. Bueno, después, ahora justo va a salir una novela en Perú, ahora en julio, y dos, ya en julio, ahorita en tres semanas, y dos libros infantiles, ¿no? Bueno, y la novela es, ahí he hecho lo contrario. Oraciones largas, comas, ¿no? Dije, este es mi libro de los puntos seguidos, ahora voy a hacer mi libro de las comas, ¿no? Y lo pienso así, lo pienso como el libro de la puntuación, ¿no? ¿Qué pasa si hago libros sobre, en realidad estoy hablando de otra cosa para mí misma, ¿no? Como un truco para mí misma, y así me divierto. Ahora vamos al reino de las comas. Bueno, y esa novela se va a llamar Quienes somos ahora, y es una novela sobre una familia peruana, ¿no? Que va avanzando. Pero cambia, cambia, la escritura va cambiando, pero ¿saben por qué cambia? Cambia porque uno va leyendo más. Uno va leyendo más, va viviendo más, entonces tu propia escritura va alimentándose de esas lecturas sedimentadas y de esa nueva vida, ¿no? La migración, el amor, el desamor, el desapego, los duelos, las pérdidas, te van cambiando la escritura. Es increíble cómo ocurre eso, porque uno no se da cuenta, pero cuando escribes, eres otra. Entras a otro periodo. Algo así. En relación a esto que decís del libro de las comas y de los puntos seguidos, me parecía que en este libro a veces tenías una, como un uso del espacio parecido al de la poesía. Ay, perdón que no vi que Blanca Estela había alzado la mano, ahora después te doy la oportunidad. Porque la poesía tiene ese uso del espacio, ¿no? En pasar de renglón antes de tiempo, de alguna forma, también por una cuestión de un ritmo que lleva. Y no me había parecido tanto del punto seguido, al contrario, me había parecido de varios blancos este libro, de la geografía de la oscuridad. Pero no sé. Sí. Como que tenía ese uso de espacios y de pasar de línea. Sí. Es que la cosa, pero es como, no es poesía, sigue siendo narrativa, pero hay un falso verso, ¿no? Como que pasas al otro lado, porque ese punto aparte produce una emoción. Y hay que dejarlo de cantar en el corazón. Si uno avanza, 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 a veces no hay una pausa emocional, ¿no? Entonces, me gusta crear esa pausa emocional. Así ocurre. Le doy la palabra a Blanca Estela. Y luego están Ferejito y Chantal, no se preocupen. Sí, Blanca, hola. Hola, qué gusto, qué gusto verlos y saludarlos. Saludarlos a todos. Qué gusto conocerte, Katia. Saludos desde Guatemala. Un gusto, Blanca. No enciendo la cámara porque tengo muy mala señal, entonces me está costando un poco. Solo que ya empezar, no sé cómo va la dinámica en este momento, pero debo decir que y confesar que los primeros dos me costó un poco. Tengo que volverlos a releer, pero ya los siguientes, las siguientes historias, los siguientes cuentos, algunos me cautivaron, algunos me tocaron. Ahorita no recuerdo bien el título de la madre e hija, la hija que está en el hospital y me impactó muchísimo. Me tocó mucho en lo personal. Removió fibras a lo interno y la verdad es que es bastante, son bastante duros y bastante te conectan definitivamente con, con tus emociones. Para mí fue como yo no he aprendido a manejar bicicleta muy bien. Y entonces yo sentía como que estabas en una bicicleta y te ibas de una emoción a otra. En lo que asimilabas, lo que estabas leyendo ya venía pum de repente lo otro. Entonces sí creo que a pesar de que es muy, digamos que nos pasas de una emoción a otra, creo que hay que tomarnos el tiempo para asimilar línea por línea. Y me gustó bastante la metáfora que haces con el mundo del impar. Creo que así es el título de tu cuento. No lo recuerdo muy bien. Este con esa analogía de la vida, verdad? Lo, lo recordaba porque cuando el chico va con el tío y, y porque su padre ha muerto y él dice para mí son dos, personas desconocidas. Guau, es así. La verdad que te, que, que uno dice cuántas veces ha sucedido así con la familia, con la familia sanguínea, no? Entonces me impactó mucho, me impactó mucho. El final cuando, cuando él ve todas esas cosas impares y el tío le dice, no te preocupes, ya vendrá alguien a limpiarlo. Guau, es así. Y una bofetada así a tus emociones. Y veo que leo que también el título de tu libro lo tomas. Hay unas líneas. Y perdón por no recordar bien el título del cuento. Las casas. Y conocimientos en el río. Y hay una línea justo ahí que creo que tomas el, el título del libro. Me encantó, pero ahí hay dos líneas, dos líneas que yo te quisiera preguntar. Bueno, hay una, es una bien chiquitita que dice todo suicidio va dedicado. Entonces quisiera dejarte ahí esa, esa pregunta. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Sí, qué tremendo. Es que sí, es así, es así. ¿Qué te puedo decir? Cuando alguien va a cometer este acto tan terrible, ¿no? Que, que en, en psicoanálisis lo llaman pasar del, pasaje al acto siempre es para alguien, siempre es para alguien. Y, y mientras escribía este, este libro pensaba, eh, qué, qué interesante la figura del, del alacrán, porque como, como bicho que tiene, o sea, panza al suelo como el caracol, eh, tiene una armadura que no solo es para el enemigo, sino para, para sí mismo. ¿No? Eh, pueden, puede usar la muerte, eh, la muerte no se la da a otro, se la puede dar a sí mismo, eh, y tiene que tomar esa decisión, eh, irreversible, ¿no? Entonces, pensaba en lo, en lo irreversible mientras lo, mientras la puse, ¿no? Es, es, es esa, es esa única frasecita, ¿no? eh, que no explica, eh, sino que ahonda, ¿no? Que no, que no redunda, sino que expande el significado. Eh, hay pocas así en el libro, eh, porque si no se vuelve un libro de, de frases bonitas, ¿no? Pero creo que conversa con la del padre, ¿se acuerdan? Cuando arranca, el hijo arranca su foto en el primer cuento, ¿no? Y dice, ¿por qué en esta edad, no? ¿Por qué me tiene ahí exhibido esta edad? Cuando yo era todavía un niño, ¿no? Y dice, si me quiso, ¿no? Eh, entonces es como, todo suicidio va dedicado, toda foto va dedicada, todo amor va dedicado, toda pérdida va dedicada, o sea, hay, hay, ese momento en que, quien escribe, entiende algo de la vida, ¿no? Eh, y es que ciertas cosas son irreversibles para bien también, ¿no? Algo así sería. Gracias Blanca por, por tu pregunta y por tus, y por tus comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar entonces a la pregunta de Federico. Gracias y voy a bajar a la mano. Katia, unas preguntitas, algo bien interesante acá de los cuentos que he leído. Primero, me he dado cuenta que a través de tus cuentos, acá tengo algunas anulaciones, perdóname que estoy mirando hacia abajo, pero veo que existe algo, y algo entre los, entre los personajes, existe una tensión, ¿cierto? pero nunca llegas a llegar al punto, al origen de la tensión, la dejas abierta para que, para que las personas puedan pensar un poco sobre, sobre esa, esa, esa relación padre-hijo. Me parece muy humano, porque muchas veces, acumulamos una cantidad de rencores, y, y de rencor en rencor, no sabemos por qué, por qué fue la causa. Pero bueno, tú dejas ese espacio, para que, el, el, el lector pueda asumir, un poco de esa, responsabilidad de descifrar, y saber cuál fue el, cuál fue el conflicto. Se ve muy claro, por ejemplo, en, en, acá lo tengo por acá, disculpa, creo que es, cuál es el cuento del, del que van al, al mar, que estábamos hablando hace un poquito, y el hotel en el mar. Ah, el reino del impar. El reino del impar, sí, correcto, correcto, que termina en el, en el remolín. Existe esa, esa tensión, se sabe que existe un problema familiar, pero no se, no se, no se llega a enterar, qué es lo que sucedió, por qué, no se volvieron a comunicar las familias, y, 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 y me gustaría preguntarte un poco, la intención de eso, esa, esa es mi primera, mi primera pregunta. Sí. La segunda es, en cuanto a la obra, la creación, cuánto te tomó, en desarrollar la obra, desde el comienzo, desde tu primera idea, hasta, hasta el final, hasta la publicación, simplemente por el, por el hecho de, de saber, cuál es el, el parte de lo que decía Silvina, el proceso. Ahora, la otra cosa que también me parece interesante, es que hablan mucho de la forma, a mí me gusta mucho la música, y trato hay veces de componer, pero, uno sabe muy bien, que si uno llena la música, de escalas, y de, y de ritmos complicados, en un momento pierde su sabor, entonces, yo creo que, tú tienes que, balancear en un momento, la forma con la historia, si le metes, mucha, mucha forma, y trabajas mucho, te concentras mucho en eso, puedes perder la historia, quisiera saber un poquito de eso, cómo haces ese, ese balance, y la última, cuál es el, cuál es el nombre, de tu nueva novela, para poder leerla en un futuro. Ya, ya me anoté todo, para no olvidarme, muchas gracias, Federico. Sí, este, este cuento, ¿no? El reino del impar, que es de este muchacho, que, que viaja a la playa, a hacerle una pregunta a su tío, ¿no? Yo sé cuál es esa pregunta, pero esa pregunta, nunca, está explicada, ¿no? es verdad, es verdad, es mucho más interesante, que te digan, mira, has recibido una herencia, está en ese cofre, que no puedas abrir el cofre, y que cuando lo abras, por fin, a los cinco años, con dinamita robada, el cofre esté vacío, es mucho más interesante, que haya dinero ahí, creo yo, entonces, esa, yo, yo sabía, tengo que hacer que no lo reconozca, cuando llegue, entonces, primer gesto de desconocimiento, que el tío salude a otro, ahí ya dice, no hay parecidos, o sea, no hay reconocimiento, me iba dando cuenta, ese cuento salió de una, y luego, hay, hay, hay dos problemas, ¿no? Que, hay un cambio de punto de vista, porque uno ocurre, desde la costa, donde están, conversando con el tío, y luego, va al mar, ¿no? Y ver, la costa desde el mar, cambia todo, él se da cuenta, que son hotelitos, que su tía está en uno, y él en otro, y ahí lo agarra el remolino, y luego, lo agarra, el, el niño costero, ¿no? Que, miren, yo estuve hace, cinco años, en Piura, en el norte del Perú, cuando ocurre el niño costero, yo estaba, en la playa, mirando el mar, se rompen las quebradas, y empiezan, a llegar, zapatos con el agua, zapatos, 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 y yo fui documentando todos, y no había un par completo, y pensé, este es el reino del impar, ¿no? Ningún zapato calza con otro, y decía, es terrible, porque no están llegando, álbumes de fotos, comidas, colchones, llegan zapatos, o sea, esta gente no ha tenido tiempo, de ponérselos, y el río se los llevó, y son escupidos al mar, ¿no? Yo estaba totalmente abrumada, viendo estos montones de zapatos, que además, me traían muerte, me traían desolación, yo solita estaba en la playa, y me metí a la casa, para escribir, y cuando salí, estaban las retroexcavadoras, limpiando toda la playa, es decir, los hoteles saben que esto va a ocurrir, el municipio saben que esto va a ocurrir, y va a espantar turistas, entonces, hay que eliminar el desastre inmediatamente, y dije, pero esto, entonces, sentí que no me podía recuperar de esa escena, y ya había desaparecido, y pensé, lo primero que uno piensa, ¿quién me va a creer que esto ocurrió realmente? ¿quién me va a creer que esto pasó? ¿no? Entonces, que es la pregunta que se hacían en Auschwitz, ¿cómo salgo de acá, y alguien me va a creer que esto sucedió? Pero esto, por supuesto, a mí no me había tocado como tragedia, era la tragedia de otros, yo era un atestigo que no podía hacer nada, y dije, lo único que puedo hacer, es no moverlos para la foto, y dar cuenta de esto, convertirlo en otra cosa, convertirlo en ficción, porque esto es la muerte de alguien, entonces, ahí yo tenía, ahí pensé, Federico, esto es un cuento sobre preguntas abiertas, ¿no? Y de hecho, cuando él llega, él entiende una escena como homosexual, entre su tío y el muchacho, ¿no? Porque él sale del mar desnudo, como yo me lo imagino tapándose, y ve a su tío tranquilo en la reposera con el muchacho, ¿no? Entonces, era como empezar de nuevo, y dije, este es un cuento sobre preguntas abiertas, lo inquietante de las preguntas que no se puede responder, eso. Luego, como libro me tomó dos años, porque yo quizás escribo rápido cuando estoy metida en el proyecto, pero luego hago una reescritura, que me toma más que lo que me tardo en hacer el cuento. Entonces, puedo escribir algo en seis meses, y dedicarle año y medio de reescritura. Ahí es donde la obsesión, sale así como el demogorgon, y me dedico, y me dedico, pero es donde mejor la paso, porque digo, bueno, ahora no se pueden ver las costuras, ¿no? Ahora, para pensar en términos de cine, cuando uno ve Matrix 1, hay un momento en que te das cuenta que Neo hace un salto y le ves el hilo, ¿no? Entonces yo siempre estoy preocupada, porque cuando Spiderman haga esta cosa, tú no veas el mecanismo en el que sale el hilo, ¿no? Sabemos que cuando desaparece la paloma es porque el mago la mató, ¿no? Si la paloma desaparece, el mago la aplastó. Entonces, yo quiero que la paloma siga viva. Bueno, muchas gracias. Pasamos a Alberto. Creo que se le congeló la pantalla a Katia por un momento. Ah, a ver, esperemos. Aquí, aquí estoy, ¿me escucharon? Porque estaba hablando. Ah, no, yo pensé que se había cortado, que estabas, que no se vieran los hilos y ahí se había terminado, ¿no? Seguí, seguí. No, pero está bien, está bien, es eso, que no se vean los hilos, y bueno, dos años, esperen, porque hizo, hizo dos preguntas más que las resumo chiquitito, sobre la forma, ¿no? ¿Cómo balancear? Bueno, eso es ir en la oscuridad, ¿no? Yo tengo esta imagen que es como hacer minería, ¿no? La minería de las antiguas, y entrar con una lámpara acá en la cabeza, ¿no? Esa es una imagen que tengo de ir avanzando con la lámpara en la oscuridad en una cueva cerrada, y que voy a encontrar ahí. Entonces, nunca sé bien, pero he aprendido que en la escritura como en la vida hay que seguir la intuición. Cuando no es prejuicio puede hacer que sea intuición. Estoy muy preocupada por escucharme y decir, bueno, ¿a qué estás abusando de tu técnica? ¿no? Retrocede. Vuelve a la ternura, ¿no? Como en la vida también yo defiendo la ternura en la escritura. Entonces, me interesan los niños tiernos, los niños amorosos, los padres que se arrodillan a hablar con sus hijos, aunque no los entiendan, ¿no? Que le dicen, no te quise tener, pero te tuve, y guardo tu foto, ¿no? O sea, como ciertas instancias de ternura. Ah, y bueno, y la novela se llama ¿Quiénes somos ahora? Pero sin pregunta. Con tilde sin pregunta. Gracias, Federico. Bueno, entonces ahora sí pasamos a Alberto. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿no? Bien. No, bueno, yo tenía algunas preguntas que medio fueron respondidas, pero bueno, voy a igual a tratar de hacerlas. Primero que todo, decirte que me pareció fantástico. Me gusta mucho el estilo descarnado, justamente me parece sensacional. Hay un autor que se llama Rafael Pinedo, que ahora hace mucho falleció, que a mí me ha encantado justamente porque el castellano es muy barroco, y me gusta mucho cuando alguien puede hacer uso de ese idioma tan barroco y llevarlo a esa síntesis. En tu caso en particular, me gustó mucho que de lo que hablas merece ser tratado así, porque las relaciones entre padres e hijos, madres e hijas, eso me parece que está plagado de oscuridad. Y con esto aprovecho para decirte que me encantó el dispositivo simbólico de cada cuento y de tu propio libro como título. O sea, la geografía de la oscuridad, el pulpo de los tres corazones del pulpo. A mí lo que me pasó es que había pequeñas frases donde estaba todo el cuento resumido. Por ejemplo, cuando él va a preguntarle al tío eso que dice el asiento frontal y su virtud, ¿mueres o mueres? Ahí para mí está todo el cuento escrito. O lagartija, ya la palabra lagartija dice todo, después lo lees y es como una explicación del título. Y pienso en las relaciones entre padres e hijos que uno, yo creo que se muere pensando en alguna imagen, en una pequeña imagen. Viste esas cosas que te acordás de chiquito, que es una imagen, no te acordás de una charla, te acordás cositas. Entonces, primero que todo eso, agradecerte, porque es fantástico ese estilo de escritura para mí. Por otro lado, yendo a eso del día... Se colgó, ¿no? Sí, se colgó. Se nota que estamos todos en Argentina, casi todos, porque se nos va el internet. Se nos va el internet. Pero, si, si alguien puede meterse y apagar la cámara a Alberto, lo vamos a escuchar. Está muy exigida su cámara. Trucos que uno aprende del internet. No sé si, no sé si vos, Jorge, podés, que sos el... Lo peor es que él siga hablando, les ha puesto. Pobre. Pobre. Justo que estaba... No, le he dado a stop video, pero ha quedado ahí, no sé. Bueno, seguramente volverá a conectarse. Mira, ahí salió. Sí, ahí se vuelve a conectar. Pobre. Bueno. Bueno, no sé si querés decir algo sobre esto o esperamos a que regrese. Sí, quizás. Sí, o seguimos, si quieren, con Lexi. Claro, con Lexi. Alberto, y luego cuando se conecte, después volvemos con él. Sí, y Chantal también está. Perfecto. O entonces Lexi, ahora. Gracias. Bueno, un gusto. Estoy súper feliz de haber leído el libro y de conocerte, Katia. Tengo tres, tres cosas que decir. Bueno, la primera es, es como un comentario. A mí me impresionó el rol del agua que tienen los cuentos. Es súper, es, es, es como muy angustiante. Esta agua que no está, el agua que no sube al segundo piso. Eso es lo primero que me, me llamó mucho la atención. No sé cómo, cómo lo ves tú eso. Lo segundo es, me ha pasado que últimamente he leído mucho sobre el, el escribir sobre la familia. Y, y quería preguntarte si tú pensabas que era un, de alguna manera un rito de paso escribir sobre la familia. Leímos acá en el club de lecturas a Chimamanda, el de la flor púrpura, que hablaba también de una manera muy tremenda sobre, era una situación familiar. yo hace poco leía también Kintsugi de María José Navia, que ella te acaba de recomendar también tu libro para el Día del Padre. Le pidieron que recomendara obras y una de ellas eras tú. Y la tercera, que es una pregunta en realidad, ¿tú sientes que eres como parte de un movimiento de escritoras, así como decía Silvina, como ella supo de ti, si tú, tú piensas que hay más apoyo en este momento para publicarlas, para promoverlas, porque, bueno, yo me he dado cuenta por lo menos en los años de pandemia, estos últimos dos años, que es increíble la cantidad de escritoras, de mujeres jóvenes súper talentosas que escriben cada una de una forma muy diferente, pero, pero de alguna manera yo, yo pienso que es como una especie, no sé, cofradía, no sé si llaman los movimientos, etcétera, eso era lo que quería y quería felicitarte por tu escritura, escribes maravillosamente, eso era, gracias. Te agradezco, Lexi, sí, ahora le respondo a Lexi, pero Alberto, ahorita volvemos contigo, gracias por volverte a conectar, fue para no dejar el gran vacío, pero gracias por volver. Sí, el agua es totalmente a propósito, o sea, si lo pienso, en aquí hay, también está el agua en su forma de hielo y es porque como hija de la clase media limeña, de una mamá secretaria y de un padre profesor de inglés, había, en la época de los 80, en la época en que Perú es atravesada por el terrorismo y los problemas económicos de varios gobiernos, entre ellos los de Alan García, el agua escaseaba y si escaseaba en la gran capital, imagínense, ya ni les digo, en las otras provincias que no eran Lima, o la Lima periférica. Entonces, siempre había un problema con no tener agua y obviamente se me quedó en la sangre, se me quedó esa preocupación en la sangre, de ser un país con tanta agua, o sea, es creo que el octavo país con más agua del mundo y sin embargo, aún hoy hay ocho millones de peruanos que no exceden a agua potable. Entonces, yo me doy cuenta que estoy secretamente y obviamente rindiéndole homenaje al agua perpetuamente porque me interesa y vengo de narradores del agua, ¿no? Los ríos profundos, o sea, hay una preocupación acuática submarina siempre. Además, debe estar relacionado con que mi padre fue profesor de inglés en la escuela naval, entonces todo el día estaba esta cosa de narrar la partida de los muchachos mar adentro, entonces se te va quedando. Y luego lo que pasa con el agua es que el agua adquiere la forma del objeto que la contiene, ¿no? Entonces, esa cosa del agua de hacerse tubito, huequito de la nariz, de adaptarse, es muy interesante narrativamente. Y luego, sobre la familia se ha escrito desde siempre, ¿no? La Biblia, Liliada, la Odisea, Ulises, o sea, siempre las grandes preguntas han sido sobre la familia, sobre el origen, sobre la propia extranjería, pero en la época del boom quizás se pasó a pensar el país, ¿no? El problema de lo nacional y luego hemos quizás, no digo recuperado, sino retomado el tema quizás más individualista de pensarnos respecto de nuestro propio entorno, ¿no? para como repensar el propio espacio del trauma, quizás por ahí vendría, ¿no? Y sobre las escritoras, ojalá fuéramos más movimiento de lo que somos, ¿no? Quiero decir, hay los cocineros son un grupo, los pintores, pero y creo que las escritoras sí, no tanto los escritores, ¿no? Las escritoras estamos todo el tiempo recomendándonos entre nosotras, abriéndole el camino a otras autoras, para que no crean que solo es algo de ellos, sino nuestro también, que lo podemos tener, pero no creo que hay un boom y mucho menos, no es un boom, es que, a ver, es la otra mitad del mundo y es la que regala libros, ¿no? Hay más editoras mujeres, estadísticamente, excepto en Perú, las mujeres leen más, ¿no? En Perú no, porque está probado que hacen más trabajo al interior del hogar que los varones. Entonces, el tiempo de ocio es también dedicado a los hijos, a la enseñanza, ¿no? Entonces, eso, pero sí creo que es una instancia epocal, es decir, ya no puedes no tener autoras en las mesas. En Perú sigue pasando que nos separan a veces, ¿no? Varones, mujeres, no son capaces de hacernos dialogar, ¿no? De ponernos juntos en la mesa a pensar el cuento peruano, la novela peruana, pero yo espero que eso vaya cambiando. Perú siempre es como penúltimo en ciertos cambios, ¿no? El voto a la mujer, bueno, paciencia. Pero, es una época hermosa porque es lindo habitar la época al mismo tiempo que otras autoras que uno admira y que lee también, ¿no? Así que sí. Gracias, Lexi, por tu pregunta. Bueno, entonces pasa, volvemos a Alberto. ¿Estás Alberto? Que apagó la cámara. Hola, no, ¿sabés por qué la apagué? Porque mi internet es imposible y evidentemente hablé demasiado contradiciendo a mí con lo que yo decía, que el español era barroco y yo soy recontra barroco, perdón. Así que mi internet me hizo como un corte, dijo, no, viejo. Muy moderno. Realmente, no sé hasta dónde llegué, no quisiera seguir delirando, pero bueno, nada, primero que todo eso, agradecerte el estilo porque me parece fantástico, me encanta, me gusta, de hecho, no sé si no estoy diciendo una pavada con lo del dispositivo simbólico, pero en cada pequeño, en cada cuento encontré un pequeño dispositivo que era el cuento en cuatro palabras o en una frase o en una oración. Eso a mí me encanta, me parece, nada, cuando encuentro eso me parece sensacional. Hace poco yo leí una novela muy larga que se llama Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, me hiciste acordar hablando de Las escritoras mujeres, que es la relación entre un padre y un hijo, pero es una novela de, no sé, 500 páginas, y me impacta cómo de repente todo eso que está en 500 páginas, que es un libro que recomiendo enfáticamente, es sensacional, cómo vos lo has, en algún punto leí toda esa novela en cinco minutos en un cuento tuyo, o sea, es increíble, es impactante. Nada, a lo que la pregunta es, ya que voy a cerrar, porque ya, a ver si se me corta, una pequeña pregunta doble, por ejemplo, todo esto, esto que yo resumo como el dispositivo simbólico, eso, lo ves así, y si lo ves así, es previo a escribirlo, o ocurrió cuando, una vez hecho, y segundo, ¿por qué decís que no es lo tuyo el cine o el teatro, o mejor dicho, vos pensás eso, por ahí es más que una pregunta, una opinión, me parece que sos una dramaturga increíble, todas las escenas que vi, no me acuerdo ahora cuántos puestos son, todas son una apuesta de dramaturgia de alto vuelo, nada más, perdón, no quiero estirarme, no sé si se entiende la pregunta, pero bueno, me pongo un poco nervioso también. No, Alberto, te agradezco por hacerle honor al apellido, por la cortesía de tus preguntas y de tus palabras, miren, con la edad uno pierde la vanidad, va perdiendo la vanidad y a mí me pasó que quizás cuando empecé a escribir hace mucho, mucho tiempo yo estaba muy preocupada por ser original, ¿no? ¿Qué tontería imagínense? Preocupada por ser original, ¿cómo es imposible la originalidad? Los temas están dados desde siempre, entonces me dije, me di cuenta que lo interesante de una escritura es ver cómo asocia, cómo va pensando quien escribe y qué va asociando con qué y es esta simbología interna de la que habla Alberto, ¿no? Cuando escribo el primer cuento, por ejemplo, Los pulpos tienen tres corazones, yo me doy cuenta que es este padre que regula la luz, la oscuridad, ¿no? Y después me entero, yo ya no comía de los únicos bichos que no como, no comía pulpo porque hipócritamente como me parece tan inteligente no lo quería comer, pero me doy cuenta que eso me servía para el cuento, ¿no? Tienen tres corazones en el cerebro y eso, ¡pum! va de título y se da cuenta uno de los corazones que el padre tiene es para mí, ¿no? Por eso dejó mi foto, pero no lo puede explicar, no se puede poner, hay que crear ese mundo de otra manera y sí, todo es todo es la dosificación de estos dispositivos simbólicos, ¿no? Que no es alegórico, sino son símbolos y a veces uno no se dio cuenta que lo hizo, pero lo hizo igual, ¿no? Hay un cuento que se llama El que no está, que los niños están lanzando monedas a unos huevos duros, ¿no? Y luego va una gaviota y se roba la yema, ¿no? Pero yo no podía poner y se roba la yema, me di cuenta que era más interesante poner que se que se que se llevó ¿cómo dice? Algo así como hasta que la comió el huevo hasta que la hasta que mostró el color del sol, ¿no? Como ir pensando así todo el tiempo como un lenguaje que bordee las cosas porque si no solo es yema y no es tan lindo como decir el color del sol, ¿no? Esa como una preocupación estética en el símbolo también. Y luego sí pienso en cine y teatro todo el tiempo cuando escribo. O sea, sí pienso en que sea breve, no ha hablado de más, que que la cámara avance, ¿no? Estoy muy preocupada porque el paneo no sea loco sino entrar a la cocina, al cuarto, a la refri, el bocado, como como una cámara subjetiva que acompañe todos los pasos y que cuando se hable se intercambien balas, ¿no? Pa, 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 como un duelo, que sea un duelo pero un duelo en el que van a salir vivos pese a todo, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido hay una preocupación por no, 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 que no sea una oscuridad horrible, sino que, ¿no? Este, este hombre de las lagartijas diga así es el mundo, ¿no? Yo soy tan solo un viejo y así es el mundo, ¿no? de yo no puedo regenerar cosas que ya doy por perdidas, pero como un rendirse a la circunstancia, ¿no? de no se puede hacer, uno dio todo y así es la vida, ¿no? Yo escribo pensando y así es la vida, y así es la vida. Sí, bueno, creo que sí. gracias por la respuesta. A ti, Alberto. Creo que sí, Jesús Alberto. Y Chantal, no te olvides. Ah, ¿Tiene la mano levantada? No, pero la levantó. tres veces, ¿eh? Tres veces. Ok, entonces pasemos por Chantal primero. Sí, sí. Hola, bueno, quiero decirte que todas mis preguntas han sido resueltas. O sea, yo se lo comenté a Jorge cuando me hizo la invitación que por supuesto que enseguida me fui a buscarte el libro, me fui a la casa del libro, me lo consiguieron rápido, súper bien, la verdad, me costó exactamente al principio porque yo no sabía de qué iba, la verdad es que entré virgen a leerlo sin ver, sin saber nada de ti ni de, o sea, no me quise poner, eso es una manía que tengo, no me gusta ponerme a explorar del autor o autora de lo que leo hasta después. Primero lo leo y luego me pongo. Es una manía que tengo. Y los primeros dos dije, yo soy muy sensible con el tema de la muerte y con el tema de los hijos y con las muertes de los hijos y las relaciones tormentas me costó. Bastante, estaba muy inquieta, la verdad, muy inquieta y en concreto en el relato del que no está, lo leí dos veces, o sea, dos veces, o sea, el final dije, esto no es cierto, no lo estoy entendiendo, tengo que volver a leer y me costó, me dejó una pesadumbre y precisamente una de las cosas que más me inquietaba era, ¿por qué el agua? Entonces yo pensaba, ¿será porque es limeña? Yo no conozco Perú y es uno de mis viajes pendientes. No conozco, pero dije, bueno, ¿será porque está en la costa? Pero bueno, esa era una de mis grandes preguntas, ¿no? El tema del agua y como dije, seguro que lo tiene como un hilo conductor porque al final siempre hay un tema de muerte alrededor. Lo del agua que dices con respecto a que hay muchos cortes o había en Perú, me llamó la atención que lo hayas dicho porque justamente yo que soy de la Ciudad de México pues era un constante, o sea, daba igual el dinero que tuvieras, daba igual el barrio, allí siempre hay cortes de agua y es verdad que era un terror, ya van a cortar el agua, ya no hay agua, cinco días sin agua, vete a buscar, el camión con el agua para que llegara y te llenara la cisterna, entonces ahí cuando en el relato precisamente de que de la casa, de que se van a la casa y de que no hay agua pues ese me encontré súper identificada porque toda mi niñez fue así, mi infancia, es que el día que no había agua ya sabíamos que nos íbamos a quedar una semana sin agua y luego lo de la muerte, las otras respuestas, las otras preguntas ya están hechas, ya están contestadas y bueno, lo único era eso que siempre veo que sobrevuela la muerte, la muerte y quizá eso es lo que a mí más me ha, la muerte, aunque sea mexicana y estemos muy acostumbrados a tratar el tema de la muerte, yo no lo estoy, o sea, a mí siempre es esa pesadumbre, entonces en tus relatos acabo siempre con una sensación, una sensación como dijiste Jorge, como de desasosiego, negativa, como de hecho hubo un momento en que dejé la lectura y dije no puedo continuar hoy porque estoy muy sensible, la voy a continuar mañana, pero me ha gustado mucho tu estilo, me ha gustado muchísimo, tengo que decírtelo, me ha encantado y por supuesto que la novela en cuanto la saques voy a hacer de tus lectoras de que voy a ir corriendo a comprarte el libro, de verdad, enhorabuena. Gracias, gracias. Sí, no sé si tengo que responder o no, pero te agradezco muchísimo, Chantal, sí, lo que pasa es que si yo escribiera con el optimismo que tengo haría puro libro de autoayuda, pero cuando escribo sale así, sale así, supongo que uno se autoriza la propia oscuridad, ¿no? Pero la escritura como gesto está siempre del lado de la vida, creo yo, ¿no? No es tanática la escritura, es afianzarse en la vida, es tener lenguaje para nombrar, ¿no? Y a mí más que espantarme la muerte, que no me espanta la muerte, me espanta el dolor, ¿no? El dolor me espanta, me espanta. Por eso quizás trato de escribir sobre eso para hacerle frente, ¿no? Con lo que hay, que a veces es lenguaje nada más. Lenguaje y agua. Bueno, pasamos a Jesús Alberto, entonces, ¿ahora que está o se fue? Ahí está. Eso te escucha. Hola, Jesús. Hola a todos, a todos, a todos. No se te recuerde. Te escucha muy mal, Jesús Alberto. Perdón, Jesús, ¿puedes apagar tu cámara? Ahí estás. Ahí se te va a escuchar mejor. Ahora sí. Ok. Era justo lo que les decía que tengo aquí un poco de señal inestable, pero muy contento de estar con todas y todos y contigo, Katia, de leer tu libro de cuentos que me encantó. Ahora que nos hablabas de que tu técnica tiene mucho que ver con el trabajo también del guión cinematográfico, pues me explico mucho un poco, yo iba a mi pregunta un poco por ahí, por donde Jorge comenzó hablando de este lenguaje un poco descarnado, como entrecortado por momentos, pero ahora me explica muy bien tu comentario. Esta búsqueda de hacer de tu lenguaje un lenguaje mucho más poético, como el cine mismo aspiró en algún momento de su historia a hacerlo a través de la juxtaposición de imágenes. Creo que tú lo que logras hacer con estas frases que son breves, pero muy cargadas de sentido, de pronto juxtapones algunas cuestiones, de pronto yo sentía que tu narración me llevaba por un lugar pero con la siguiente frase me remitía a otra cosa completamente diferente, ahora me lo explico y quiero decirte que pues todos los cuentos me parecieron fascinantes, creo que logras el objetivo que te propusiste, yo percibo como decía hace un momento chantal, que si hay un desasosiego, hay una incomunicación entre los personajes, cuando llegué a este cuento que ya mencionó hace un momento Blanquestela, el de las dos casas con cimientos en el río y la verdad es que hice muy poquitas anotaciones porque estaba yo encantado leyendo las imágenes que nos ibas tú relatando, sí subrayé una parte que me pareció importante donde nos hablas acerca de los objetos transicionales, que yo creo, a ver si es así como ahora que tú me lo comentes, pero que yo creo que tiene mucho que ver justamente con esa búsqueda de los personajes de suplir de alguna manera esa incomunicación que tienen unos con otros, cuando dice el niño que va juntando animales, que va juntando insectos y animales extraños en su caja, cuando dice que todos tenían un objeto transicional en su familia, su papá un machete que le recordaba a sus ancestros, su mamá con los fósforos, con los que quitaba la mala hierba alrededor de su casa, dice algo que nos permitiera fluir entre las dos casas que no nos habitaban, yo creo que están justamente como en un cierto desamparo y aquí me hizo mucho sentido con el primer cuento y lo que ya se narró de la fotografía del niño que va en busca de su padre y lo único que obtiene son malos tratos y al despedirse le roba la fotografía y trata de encontrar en la parte posterior por lo menos una señal de que le interesaba a su padre con alguna dedicatoria, algún comentario que él hubiera hecho emocional, me parece que todos estos personajes de alguna manera están movidos por estas emociones y por estos desencuentros, a mí me gustaría mucho que nos comentaras un poco acerca de los objetos transicionales y el papel que juegan a lo largo de todo este compendio de cuentos y te felicito nuevamente Katia. Te agradezco mucho, el objeto transicional lo acuñamos para los niños para la infancia que van con su mantita no se quieren subir al carro si no tienen su peluche no duermen sin su almohada incluso los padres o los hermanos se tienen que inventar objetos que los reemplacen los lavaron se destruyó la mantita y la vuelven a inventar les trafican otra cosa pero creemos que es de ese reino nomás que es del reino de la infancia pero en la adultez también nos tenemos la gente que va siempre con su botella de agua con su lapicero y lo muerde con su chicle todos necesitamos algo que nos permita sobrellevar un cigarro por ejemplo que mayor objeto transicional que el cigarro que lo fuman hasta el pucho hasta el fondo bueno me di cuenta cuando hacía ese cuento que así como en un momento ese cuento se iba a llamar mi familia artrópoda pero me parecía en un punto demasiado explicativo y luego se convirtió una casa con cimientos en el río casas con cimientos en el río bueno el objeto transicional como símbolo ayuda a que la historia avance cuando justamente cada personaje se da cuando el niño que va a ser un entomólogo se da cuenta que cada uno tiene un objeto que lo defiende de la afuera y de sí mismos un machete contra unas plantas que están sin hueso que están tristes una cajita de fósforos vacía que es una caja de fósforos vacía sino el lugar de los insectos y así cada quien con su minucia pero de minucias y de rastros está hecha una familia mira el escapulario de tu tía mira el rosario que te dejó la abuela son objetos que van pasando de generación en generación y que hasta que quien herede el último hasta que alguien recibe el último y ya no necesita nada pierde el significado de ese objeto entonces yo quería que ellos lo estuvieran en la mano como diciendo con esto puedo avanzar hacia adelante pero es pensamiento animista es pensamiento mágico es pensamiento mágico nada te va a defender nada te va a defender de la vida hay que vivirla hay que vivirla viviéndola eso es lo heroico cada día cada día a la vez gracias no veo no veo otras manos y ese cuento Jorge me parece ah ok 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 bueno no simplemente quería decir bueno sí no en primer lugar decir que como ya ha pasado una hora decirte Katia que siéntete libre de seguir con nosotras nosotros normalmente las sesiones duran dos horas cuando invitamos a alguien le decimos de estar la primera hora y luego lo invitamos a seguir así que siéntete libre cuando ya estés si no si hay más preguntas yo encantada conversemos genial si yo tengo más preguntas no sé Silvina si me autorizas o querías hablar ok ok no 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 yo iba a hacer un comentario sobre el cuento de la casa con este pilares en el agua yo también no yo lo quiero hacer porque como como arquitecto voto por ese cuento tengo que decir que soy arquitecto por culpa de mi hermana con lo cual eso debería ser otro cuento se daría lugar a otro cuento y encima ahora en estos tiempos de cambio climático y demás ser arquitecto es como es que chirría muchísimo porque somos especialistas en construir hábitats artificiales ¿no? y ese cuento es una lucha contra la naturaleza están todo el tiempo luchando quemando pastos matando bichos por mantener el hábitat inmaculado artificial ¿no? entonces eso me me identificó te quería preguntar y esto en realidad Silvina tú tenías unas preguntas preparadas y es una de ellas en realidad has mencionado bastantes o has dicho algo en un momento del espacio del trauma del psicoanálisis luego yo buscando en reportajes he visto que hacen mención al psicoanálisis luego veo que estás en Buenos Aires la capital mundial del psicoanálisis el bastión donde el psicoanálisis perdura cuando en el resto del mundo lo van cuestionando pero ahí seguimos a tope ¿qué relación tiene el psicoanálisis con tu escritura y cuánto de autobiográfico por tanto tiene tu escritura? Sí bueno a mí creo que el espacio de análisis al que yo voy semanalmente es uno de los lugares más felices de mi vida o sea a mí me encanta ir me encanta escuchar me encanta preguntarme cosas sobre mí misma y además Freud descubrió la cura a través del lenguaje a través de la palabra entonces creo que si si me analizo me sirve a mi escritura solo puede ser más honda yo pero esto es mi experiencia y no no espero que sea igual para alguien más pero para mí lo es ¿no? y y por fin tengo un analista de aquí así que mejor aún mejor aún y y muy buen y muy inteligente y sobre todo lo más importante con gran capacidad para la risa ahí ahí es donde me la paso mejor y claro que está siempre uno en lo que escribe o sea esa esa disociación es es fantástica porque en el sentido de fantasioso es imposible disociarte de lo que has escrito ¿no? incluso aquellos escritores de ciencia ficción que logran aparentemente separarse de sí mismos para lo que escriben todos sus intereses están ahí ¿no? en Roque Larraqui por darles un ejemplo argentino ¿no? o en Derroche de Cristófus de Marisone de Cristófus que en un momento tiene un chancho que habla muy inteligente un chancho que hace música uno está ahí con sus intereses entonces no sé cuánto sería de mí que hay aquí pero hay todo de mí y nada de mí es decir uno se desdobla entonces yo pensaba sobre esto que decías de la arquitectura que la arquitectura lo que hace es buscar el hábitat digno ¿no? que se viva con dignidad que se ocupe un espacio con dignidad entonces escribir es hacer casas ¿no? no hay misterio y es y la parte más difícil de la casa yo me acuerdo al menos en Perú es el techado ¿no? entonces cuando se termina de techar la casa le pagas las cervezas a los obreros y se chupa y se celebra y yo estuve en una casa en la que el techo se cayó ¿no? se celebró y el techo se cayó y eso costó más que toda la casa rehacer el techo terrible entonces este cuento me vino con una imagen y es que por trabajo yo acabé en uno de estos hoteles todo incluido yo tenía que hacer el guión del evento y me dijeron señorita permiso se tiene que ir a esta sala porque van a fumigar y yo allá y yo no vi ni un bicho ¿no? y de pronto cuando salgo había unas lagartijas escalando la pared y estaban fumigando las lagartijas de afuera y yo así por favor porque no tenemos que fumigar para que no invadan y yo pero es al revés nosotros estamos invadiendo el hábitat que es de ellos nada fumigaron y los bichos caían de todos los tamaños de las paredes y ahí yo sentí esto ocurre todos los días en todos los hoteles que están en entornos que eran de los animales todos los días y a pequeña escala en las propias casas estamos matando estos bichos porque no hay tiempo de sacarlos y entonces así salió ese cuento ¿no? pero no para hacer una denuncia sino porque estoy preocupada estoy preocupada del eterno displacer ¿no? de me merezco ¿por qué tenemos que poner merecer en nuestro lenguaje? ¿no? tómate unas vacaciones las mereces ¿por qué no? simplemente no hacer nada alguna vez ¿no? todo es trabajo trabajo entonces empecé a pensar en lenguaje justamente ¿no? en el lenguaje de hay que fumigar no, mátala, mátala ya se metió a la casa la araña mátala ¿no? mátala, mátala con una simpleza absoluta entonces quería también que no se tratara solo sobre personas este libro sino que los animales también tuvieran lugar ¿no? ocurrieran no, genial muchas gracias Katia decir que tanto mi hermana como yo tenemos mucha experiencia en fumigaciones porque en mi familia había ciertos obsesos obsesas que antes de irnos de vacaciones había que encender una pastilla de gametzan en la casa y hasta alguna vez pudimos quedarnos ahí perdernos las vacaciones o tomarnos unas largas vacaciones en el cementerio unas vacaciones eternas que justo está en este momento visitando mi casa no tengo que dejar decir bajito vale de acuerdo bueno pasamos a Blanca Estela yo solo quería preguntar si tú tienes preguntas de los demás compañeros para no adelantar ya anotadas porque yo no envié preguntas no hay ninguna ok bueno entonces estos van a ser comentarios que igual me impactaron me encantó una imagen que escribe donde dice vi doblegarse una flor por el peso de una abeja me mató esa línea me encantó porque es una imagen preciosa verdad que algo tan simple cuando estás en el jardín y ves a una mariposa y no notas no notas realmente que pueda pesar verdad y que pueda doblar la hoja de una flor me encantó esa imagen y por otro lado me impactó mucho el cuento del Santa yo leí en el Times una historia de un señor en Suecia que que iba que iba a un banco de esperma y se estaba descubriendo que que alrededor de 80 mujeres estaban teniendo hijos de una misma persona y entonces el problema que que pasaba era que pues obviamente tenía muchos hijos y y estos hijos se estaban encontrando eran hermanos entonces me impactó bastante este cuento porque aparte de la de la imagen de de asociar a un personaje que que en un inicio es como ternura verdad pero también la subyacencia de su vida ahí es así como un poco o bastante desagradable y lo otro es que si se puede el cuento de Bañada en Oro no sé si así se llama exactamente el cuento y no lo comprendí muy bien no comprendí el final si al final con lo de las joyas eran o no eran reales ahí me ahí me perdí un poco si alguien me ayuda con eso sería fabuloso este y me recordó mucho a un libro el castillo de cristal que es de una periodista porque cuenta también en una parte ese cuento que tú nos escribes en ese libro ella toca un poco esa parte y por último un cuento en lo particular tuyo a que le tengas aprecio sobre todo a estos cuentos en particular a tu libro que te haya costado que te digas wow no sé me da curiosidad más como lectora gracias no gracias a ti sí creo que en un momento creía que correr era el cuento que más me gustaba pero creo que un baño de oro es el que más me gusta me gusta porque no está resuelto no sabes qué fue a buscar la persona ahí entonces para mí esa resolución me inquieta lo de la flor que dijiste sí yo estaba en el campo y vi una abeja posarse sobre una margarita y el tallito se vino abajo y me conmovió muchísimo esa imagen me conmovió brutalmente dije ah se doblaba la abeja tenía un peso no era tan ligera como entender algo de la biología en ese instante y quería escribir un cuento para dedicarle esa línea a esa imagen lo de Santa Claus sí metí las dos noticias metí la noticia de ese señor sueco que tenía un montón de hijos tirados y estaba preocupado con la de un Papa Noel que había asesinado a sus propios hijos hice la mezcla y la noticia en el diario era Santa Claus tenía a sus niños enterrados en el jardín yo a veces soy lectora de titulares nada más y los anoto y ahí me vienen los cuentos me parecía genial pero me di cuenta que iba a ser muy oscuro el cuento y yo no no quería escribir asesinatos y si era lo contrario si era que él tenía muchos hijos y le daba ilusión entonces ese fue un descubrimiento para mí ser padre de muchos hijos y de ninguno crear el supermercado y lo pensé más como un como un gringo un perverso así alguien de Estados Unidos que hace estos oficios raros que se disfraza que va al mall al super que es un consumista también y tiene ese gesto frío de lanzar las cartas de los niños y burlarse de su letra y sentirse perseguidos por periodistas bueno de un baño de oro sí hay las dos cosas hay joyas verdaderas y falsas la madre le pudo haber aliviado diciéndole no se robó las joyas importantes no te preocupes van a estar en otro lugar pero nunca le dice eso hasta hasta que pasa mucho tiempo y luego va ahí con un experto rompe la pared y cuando va a tasar las joyas la madre le había dicho algún día te sorprenderás con su valor la sorpresa era que quizás no valían tanto ¿no? las pequeñas perversiones cotidianas ¿no? de madres tíos padres y de los hijos y de los hijos también bueno bueno yo este como mi hermano sabe que estoy acá con mis nietos que están visitando de Italia y yo me voy de viaje mañana y estoy un poco complicada me parece que me voy a retirarlo lamento mucho porque yo era la moderadora pero le paso la posta a mi hermano la verdad que lo estoy disfrutando un montón y me da mucha pena pero estoy como tironeada por también por la familia no te preocupes por favor y esta otra pasión que me resulta muy interesante de la lectura y la escritura y entender los mecanismos de la escritura te agradezco muchísimo y por favor no te vayas y que no se vaya nadie y perdón que me tengo que retirar y muchas gracias de nuevo gracias Silvina buen viaje gracias hasta luego gracias a ti nos vemos chao ahí está mira veo que Federico Walter y Ana tienen preguntas vamos con Federico si quieren creo que estaba primero Ana Ana no quieres si quieres hacer la pregunta Ana Walter buenas tardes Katy encantada de hablar contigo coincido con compañeros cuando propusieron este libro yo no te conocía no te había leído nunca y me decías un libro cortito y digo bueno y de cuentos ostras la primera lectura del primer cuento dije uff uff volví a leer el cuento porque digo esto hay que leerlo porque es como un concentrado en cocina es una reducción de Pedro Ximénez en cada frase pero luego es que en la segunda lectura es que cada frase es otro cuento en sí y también ya la tercera es cómo juegas con las palabras y cómo juegas con las frases y a veces son como cada frase un micro relato en sí y yo te quería preguntar porque muchas veces no es tanto lo que se dice en una frase corta sino lo que no se dice los silencios tú decías hay mucha cosa detrás que yo no cuento y que dejo que descubráis y esta sensación de descubrir ese silencio esa reflexión cómo la trabajas a nivel literario cómo llegas ahí sí es mucha es que en verdad es como si uno pintara en carboncillo y luego después entra el color ¿no? pero ya se ha hecho un bosquejo entonces yo escribo así de corrido digamos sobre todo si son cuentos y luego de pilo de pilo o sea voy abriendo esa espesura ese bosque pero es un proceso de entramado la escritura es un entramado entonces cómo viene la asociación ¿no? y yo lo pienso un poco así ¿qué sé de las arañas? ¿qué sé de las casas? ¿qué sé del padre del hijo? y todo lo que sé lo pongo porque si voy a buscarlo a Wikipedia sale una cosa enciclopédica que no y fría ¿no? entonces trato de meter cosas de mi propia como de mi propio aprendizaje vital pero que incluye mis dudas ¿no? entonces por ejemplo en casas con cimientos en el río donde está lo de la flor al peso de una abeja también dice olía a bombado ¿no? lo correcto es que sea olía a a bombado pero pongo olía a bombado de frente la elección de no poner una A hace que que te golpee más fuerte la bomba del mal olor ¿no? entonces eso es probar lo saco y lo vuelvo a poner lo saco y lo vuelvo a poner así y me divierto oración por oración y también pensando siempre que no es un ente inflexible o sea el bloque de texto tiene un movimiento que es muy dinámico entonces yo estoy probando qué comienza dónde termina subo bajo me divierto mucho como en un proceso arquitectónico de ir armando el arriba abajo de las frases entonces es mucha práctica es mucho entrenamiento de probar qué funciona mejor ¿no? y es ritmo y es que hay una música final hay un cuidado oración por oración y yo creo que hay que decir más con menos ¿no? entonces me preocupa mucho yo cocino mucho ¿no? entonces me preocupa mucho el concentrado de salsa sabrosa y eso es más ingredientes menos palabras y confiar que a eso ocurra pues lo logras perfectamente enhorabuena porque tienes un estilo vamos que no lo había descubierto y es fantástico felicidades te agradezco Ana Walter ¿no? o bueno Federico Federico no sé el orden sigues tú Walter tú habías ibas a empezar a hablar bien adelante Federico ok bueno gracias Natia me voy a tomar el atrevimiento aquí de señalar los libros los cuentos que más me gustaron por ejemplo correr me pareció estupendo el reino de lo impar que ya habíamos leído casas con cimiento en el río este que me gustó bastante que es bastante corto el que no está también que ya nos hemos referido tiene un final espectacular tajante pero espectacular dice así lo condujo de regreso a la ciudad le preguntó si quería escuchar música y respondió que no mi padre no dijo una palabra más hasta que el hombre le habló antes de que se bajara le recomendó le recomendó tener otro hijo a mí me nombró como el que no está me pareció estupendo un final espectacular para un cuento corto la otra cosa que esto es simplemente un comentario y te agradezco por el cuento la otra cosa que quería decirte es leyendo algunas de las entrevistas que has dado que tuvimos acceso en internet hay una una frase que hace referencia de Natalia Ginsberg que dices cuando dice ella que quizá lo que deberíamos enseñar enseñarle a los hijos teniendo o no perdón teniendo o no teniendo dinero no es el ahorro no es la avaricia no es la plata sino el amor a la vida parece también estupendo eso que dices y tal vez podrías profundizar un poquito en ese detalle la otra cosa ya para cerrar porque me gustó hablar mucho encontré que muchas personas expresaban y cuando hablaban de tus historias de tus cuentos como historias viscerales a mí no me parece me parece que son más por el lado humano tal vez el gran problema es que los humanos las relaciones humanas son viscerales es naturaleza pero cuando nosotros descubrimos que son viscerales tratamos de negarlo pero tú lo que estás es describiendo sencillamente relaciones relaciones que tenemos un día con cualquier otra persona especialmente pues con la familia esto también me gustaría que hablaras un poco de eso que te han dicho de tu libro de la visceralidad si tú realmente crees que es así y esas son las preguntas gracias gracias a ti gracias a ti sí me he vuelto una gran fanática de Natalia Gainsbourg por fin accedemos a casi todos sus libros en español unos por supuesto va a ocurrir que nos guste más que otros pero cuando leí Léxico Familiar y Las Pequeñas Virtudes qué lindo título Las Pequeñas Virtudes ella cuya escritura cambia porque le matan al marido a Leone Gainsbourg era una mujer que sabía que era una privilegiada digamos hasta que muere su marido y eso le cambia la escritura cuando tiene hijos y cuando muere el marido y ella se da cuenta que como narradora quizás no es tan buena como poeta no es tan buena pero en crónica sí ella descubre que ella es una buena cronista de la realidad luego Vivian Gornick va a decir yo era una pésima narradora hasta que leía Natalia Gainsbourg y Natalia Gainsbourg me autorizó a hacer esto que yo llamo de ella periodismo personal y cuando yo no tengo hijos no sé cómo es esa experiencia sé lo que es ser tía sé lo que es querer que los niños sean niños el tiempo que tengan que serlo ella dice esta frase preciosa lo que hay que enseñarles es amar la vida eso es lo que les decía antes lo heroico es vivir porque si uno lo piensa bien es ardua la vida es ríspida es compleja todo es muy pasajero conocemos a alguien se va cómo podemos seguir vivos entre tanta angustia y es el amor por el amor y la ternura que son valores que los damos a los niños o los animales pero están en el día a día el dios de los pequeños gestos un pequeño gesto te te salva la vida entonces y eso responde quizás también la otra pregunta claro que hay visceralidad en una escritura ¿no? se escribe con la tripa se escribe con acá hay una escritora que fue mi profesora Liliana Ger no Gecker esa es otra imagínense que tu primer curso sea con la expresidenta de la sociedad argentina de psicoanálisis ¿no? entonces una chica de Tijuana dice yo tengo miedo de leer mi texto y ella le dice no te preocupes todos tenemos miedo la sangre y la mierda nos hermanan a todos imagínense escuchar eso de entrada la sangre y la mierda nos hermanan a todos entonces claro pero si no es con la tripa ¿con qué se escribe? ¿no? se escribe con algo que es miren cuando perdemos a alguien el dolor es en el ombligo es ahí ¿no? un padre una madre el dolor es ombligo quizás porque fue el primer nudo que nos hicieron ¿no? se siente ahí y cuando uno escribe apela algo que es muy muy estómago o sea ahora que en enero me operaron de peritonitis me di cuenta acá yo escribo desde aquí y me lo han sacado ¿no? es desde es desde adentro que uno escribe pero no significa que uno la pase mal porque escribir es un descubrimiento entonces estás en un terreno inexplorado es delicioso entonces yo no asocio la escritura a un sacrificio ¿no? yo escribo y soy muy les puedo decir en éxtasis de escritura porque ni yo sé qué voy a encontrar ¿no? entonces si bien me hago cargo de la de la oscuridad yo lo estoy haciendo desde un lugar de luz digamos ¿no? diciendo ¿qué voy a aprender yo de esto? ¿no? ¿por qué vale la pena que exista? ¿no? como yendo ahí con la camarita que les decía gracias Katia Walter es fascinante que podamos entendernos en el mismo idioma desde España hasta los distintos países de América Latina e incluso en Estados Unidos porque el español ha ingresado con fuerza en Estados Unidos sin embargo el idioma al mismo tiempo se ha ido diversificando a momentos se ha ido particularizando tiene acentos y a veces tiene palabras que se entienden en unos países y que no se entienden en otros en el cuento el que no está hubo una palabra que me encantó porque me recordó de alguna manera a mi origen yo soy de una ciudad en el departamento de Antioquia de Medellín esa ciudad ese departamento es montañoso y desde Medellín se alcanza a mirar hacia el occidente el boquerón el boquerón no es una palabra que se vea escrita con mucha frecuencia el boquerón en Antioquia es un lugar geográfico es una apertura amplia que permite pasar de un lado a otro de la cordillera de la montaña y en esa zona hay dos boquerones y los boquerones son utilizados por las vías por los ingenieros civiles para trazar por esa zona que es más fácil pasar la cordillera de un lado a otro en Colombia que es un país de regiones hay regiones en donde no se conoce y no se entiende lo que es la palabra boquerón en el cuento en el que no está está la descripción precisa directa tajante del acantilado que soportaba la casa y al boquerón y ahí el boquerón parece tener el sentido también de de una oquedad grande porque los escaladores que no eran escaladores ninguno era propiamente un escalador el boquerón los atraía y cuando la marea los atrapaba pedían permiso para pasar por la casa al buscar en el diccionario el boquerón es una apertura grande es una boca grande una bocaza es un pez del mediterráneo es un departamento del paraguay que tiene por capital a filadelfia me encantó esa palabra y mi pregunta es cómo es su experiencia con ese con esa con ese tema fascinante de las palabras de las palabras que quedan impresas en los cuentos y que tienen que circular por estos diversos países por España e incluso por Estados Unidos me encantó el cuento el que no está y la palabra boquerón muchas gracias Walter que lindo una cosita les confieso es que yo estoy siempre estoy persiguiendo palabras que quiero usar cuando no sé cómo seguir en un libro agarro otro y busco palabras y me las anoto o escucho o escucho no ese caballo es cimarrón yo tengo que usar cimarrón y lo apunto y lo mismo me pasó con boquerón esa palabra solo la escuché específicamente para una playa de Lima que se llama Pucuzana y Pucuzana era la playa de mi infancia y tenía una rareza y es que a diferencia de todas las playas de Lima o peruana saben que la costa es totalmente desértica hasta arriba tú veías en un momento de la carretera el mar estaba a tu lado lo que ocurría con Pucuzana es que tú llegabas tenías que bajar 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 subir bajar y de pronto se desplegaba toda esta caleta de pescadores y mi tía tenía la casa acostada en el boquerón era un boquerón otra cosa que se llamaba el perfil de Cristo y todo era así de nombres peligrosos el boquerón y el perfil de Cristo y tu tía vivía ahí o sea era mucho nombre para tan poca casa lo importante era lo que lo que había afuera entonces siempre me percibió esa palabra boquerón porque suena a oquedad suena a boca grande suena a trampa suena a cueva suena a oscuridad y dije tengo que llevar a gente a pescar ahí y que algo y que algo pase ¿no? que no puedan que no puedan volver que algo que algo se pierda porque vas a ir por sobre la naturaleza ¿no? vas a ir por sobre la naturaleza y la naturaleza lo que tiene es su estado de impredecible ¿no? entonces es un cuento que se preocupa por lo impredecible y que debía ser muy corto porque es un cuento de duelo ¿no? y yo creo que cuando uno escribe cosas de duelo de luto deben ser breves acotadas y directas como un boquerón que pasas del día a la noche en un instante ¿no? un túnel entre la vida y la muerte eso hace el lenguaje pues Katia tengo que decir que la palabra boquerón también a mí me sorprendió en el cuento porque no la interpretaba con su sentido lo deduje del contexto aquí en España boquerón es un pescadito que es muy famoso y sobre todo para los que vivimos en Málaga y pides una de boquerones y entonces yo me imaginaba que lo que estaban mirando era un pescadito una escultura así que bueno en fin no sé si hay algún comentario más porque ya tenemos a Katia por una hora tres cuartos con nosotros que es un súper orgullo para nosotros no sé si hay algún comentario más o podemos dar por al menos terminada esta parte de tu participación no sé Katia si tienes algo más que quieras añadir la verdad que me ha parecido buenísimo y que a mí por lo menos me alienta a volver a leer los cuentos después de haber hablado contigo porque creo que vamos a encontrar un montón de otras cosas se ha enriquecido muchísimo la lectura debería venir acompañado de un un podcast del libro con tus explicaciones no me muero yo quería comentar que la verdad que 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 estupendo ha sido escucharte y gracias por esas explicaciones y esas anotaciones al margen de estos cuentos además ha sido tan generosa tan paciente con nuestras preguntas a mí me encantó eso tan conciso y tan tan demoledor al mismo tiempo cuando leía lo de lo de los alacranes a mí me mordió me picó un alacrán también el piquete de una avispa que es dolorosísimo pero con la del alacrán mi hijo estaba un poco pequeño y se había asustado demasiado creía que me iba a morir con la picadura entonces me recordaste ese momento porque porque si en algún momento se impacta fue en la pierna a mí se me puso una parte así rojísima calientísima y en algún momento tuve un poco de miedo pero al final te das cuenta que no era tan tan alarmante y me recordó esa parte de la matanza de los de los alacranes y con respecto a la muerte he de confesar que admiro mucho a la gente cuando tú le preguntas sobre la muerte y te dice que no tiene miedo de morir y yo siempre pienso cuando la gente te responde de esa manera es que no tiene ninguna deuda con este mundo y que su vida ha sido muy tranquila es mi es mi percepción pero también le tengo mucho miedo al dolor al dolor físico entonces creo que por eso es que le temo a la muerte de alguna manera lo uno de esa de esa forma y a la que maravilloso ha sido escucharlos a todos y genial genial tu libro y me alegro de conocer a una escritora peruana porque pues ubicas a a Vallejo pero no no a una escritora mujer peruana entonces estoy muy encantada de conocer gracias Blanca gracias por tus palabras yo Katia decirte que escucharte es escuchar más cuentos porque cada es que con esta mujer no se acaba nunca vas leyendo sus frases que generan otras historias y se te oye explicar cómo redactas y salen cuentos de tu boca estoy con fuerte que tienes que hacer un anexo al libro explicando todo lo que hay detrás porque es súper interesante muchas gracias Walter levantaste la mano creo que como lectores somos muy egoístas y quisiéramos con lógica seguirla escuchando toda la tarde y seguirle preguntando porque nos encanta escucharla como autora y como una pregunta final el libro que estamos mirando es de cuentos y nos ha contado que está próximo a salir una novela cómo es eso de pasar del cuento a la novela y con la ignorancia que tengo porque no soy escritor me atrevería a poner un adjetivo que es más difícil el cuento o la novela pero en el fondo lo que me parece más interesante es cómo es eso de pasar el cuento a la novela sí así como geografía de la oscuridad me vino con el título la novela me vino con una frase que se las voy a decir que es la primera frase del libro es en 1986 yo tenía nueve años y todos los augurios venían del cielo el Chernobyl el Challenger el cometa Haley y el avión de la Italia que debía traer a mi madre me di cuenta que empezaba ahí que empezaba ahí lo tenía me fue dado de dónde me vino no sé pero sé de dónde me vino en el 2018 estuve en una beca en China un mes y yo lo único que pude hacer fue caminar 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 y en una de esas llevo a un parque infantil un parque de juegos infantiles todos nuevecitos era muy raro pero eran las seis de la tarde no había ningún niño y yo estaba en medio del parque así fotografiando los juegos rarísimos y me topo con un juego que dije no, no puede ser esto qué perverso ¿saben qué era? era el Challenger ¿cómo era un juego que se llame Challenger? me quedé me quedé fría porque me pareció como un chiste un chiste interno chino hacia los americanos nada pero que recuperaba su inocencia de juego infantil no iba no iba a estallar nunca ¿no? si algo se controla en China es no herir la infancia productiva ¿no? de hecho afuera de los colegios dice acá su hijo va a ser competitivo ¿no? se va a desarrollar y va a ser competitivo no competente competitivo bueno nada entonces uno uno va asociando el paso del cuento a la novela no es difícil lo difícil es escribir porque escribir bien no es suficiente todos escribimos bien es uno lo que está viendo en una escritura que le gusta es un sistema de pensamiento un sistema de engranaje asociativo ¿no? y que y que China se una al Challenger real y que eso se una a tu madre que no llegó de viaje cuando eras niña ¿no? entonces ese pensamiento iniciático y otra cosa ¿no? que damos por sentado que lo difícil de escribir es empezar lo difícil no es empezar es seguir y ahora ¿cómo sigo? y ahora ¿cómo sigo? y es y es paciencia nunca se sabe cómo seguir es paciencia es esperar que ocurra la frase y esa frase va a ocurrir en conversación con otros en leer a otros no ocurre por una autogenialidad implosiva ocurre porque hay un diálogo perpetuo con el otro con la otra ¿no? con la otra edad entonces estar pendiente de eso de una escucha activa flotante atenta ¿no? escuchar escuchar una preocupación por la escucha y ahí viene la narrativa ¿no? de ejercicio de escuchar muchísimas gracias Katia yo creo que hemos llegado al final de esta sesión te quiero agradecer realmente ha sido un súper placer y vamos todos a releer tu libro te mandamos los nuevos comentarios por email mil gracias Jorge y a cada uno a cada una de ustedes por esta compañía de sábado tan preciosa me ha reconfortado mucho estar con ustedes hoy en esta geografía de la luz la geografía de la luz muchas gracias déjame hacer fíjense mucho simplemente decir que lo que siempre digo que es el próximo sábado tenemos la tercera sesión de el código de la vida Jennifer Donald la edición genética y el futuro de la especie humana vamos a dar un salto del alacrán a la edición genética ya venimos con ese libro y estamos totalmente obsesionados no sé cómo van a interactuar las dos cosas así que nada también te lo digo Katia por si te interesa seguir participando en estos debates eres bienvenida muchas gracias lo dices y te metemos aquí tenemos un programa de todos los sábados debatimos sobre las lecturas que hemos escogido nada más bueno pues muchísimas gracias y que tengáis buen fin de semana gracias Katia a usted y nada más hasta la semana que viene muchas gracias gracias cuídense gracias adiós muchas horas tenemos la próxima novela gracias hasta luego gracias por todo gracias hasta luego gracias gracias